Canal 9, un canal de información y entretenimiento www.feyyaz.tv ¡Gracias! 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 Desde la línea de comunidad de Chihuahua, en este momento ellas estarán lanzando al ritmo de la melodía la banja de los venados. Le suplicamos a la concurrencia, ¡Fuertes aplausos, por favor, para las presidentas representativas de nuestra cultura y la dignidad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.